Es día de recorte de colmillos en la reserva de elefantes Mahawan Chang en Kanchanaburi, Tailandia. Usando una sierra de mano, este sábado se recortaron partes de los colmillos de dos elefantes. El elefante Kwan Surin, de 22 años, tenía un problema con sus colmillos de 124 centímetros de largo que se arqueaban el uno sobre el otro. Otro elefante de 47 años, llamado Mon Kol, ya tenía su colmillo derecho recortado desde el año pasado, pero el izquierdo estaba creciendo hacia el derecho. De acuerdo con este experto en elefantes, algunos elefantes necesitan tener sus colmillos recortados para mantenerse saludables. Hay un pequeño número de elefantes domesticados que necesitan mantener sus colmillos recortados. El comercio de marfil es legal en Tailandia, pero solo si se obtiene humanamente hablando. Los elefantes tienen números de identificación para ayudar a los oficiales a regular la industria, pero esto no siempre detiene el comercio ilegal. Cuando alguien está vendiendo un par de colmillos, necesita tener una identificación clara del animal del cual los colmillos fueron cortados. Estoy de acuerdo en cómo el Departamento del Parque Nacional de Tailandia está tratando de hacer esto, pero necesitan hacer controles muy estrictos. Tienen que investigar tanto al vendedor como al comprador. Necesitan estar seguros que la identificación del elefante no está siendo usada para cubrir un marfil ilegal que está siendo comprado en el mercado. El campo Mahawanchang tiene más de 20 elefantes adultos y algunos requieren un recorte anual de colmillos.